¡Suscríbete al canal! Pero si uno se pone como en la perspectiva de la vida real Una persona estando parada cuando pasan muchas personas alrededor Puede ser muy... WTF Le van a dar Y yo tenemos un acuerdo Yo soy el único que lo toca Epa Ahora dime ¿Por qué cada vez que volteo estás ahí mirándome? No te quiero decir por qué No crees No crees Nanay Nanay No crees No crees ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!